El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas, hizo un llamado al presidente electo del país, Nayib Bukele, para que cumpla lo que le ha prometido al pueblo salvadoreño, al mismo tiempo que le envió sus mejores deseos para su mandato. Que cumplan las promesas electorales, como no. Pero concretamente nosotros lo que esperamos es que se gobierne para el pueblo, para los más pobres, para todos, pues, para el bien común, pero privilegiando al más necesitado. Que haya justicia, que haya verdad, que no haya exclusión social, que no haya impunidad. Todo eso son los principios democráticos, que podamos salir de la situación donde hemos caído. Para Escobaralas son varios temas de país que necesitan un avance urgente, por lo que espera que los nuevos gobernantes centren sus esfuerzos en la Ley General de Agua, pensiones, salarios justos, el combate a la violencia, entre otros. Todo sumado haría que se solucione el problema de la violencia. Porque el problema de la violencia se va a solucionar superando las causas, que es la injusticia social, la exclusión social, todas estas cosas que estamos diciendo, un sistema tributario injusto, un sistema previsional injusto, y también un sistema judicial injusto, con tanta impunidad. Entonces, es necesario que se trabaje en todo eso. Finalmente, el prelado dijo que si Bukele ve necesario una CCS para combatir la corrupción en el país, siempre y cuando sea para beneficio del pueblo, lo recibirían con buenos ojos. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.